Te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes engañarme ¿Cuánto ganas? ¿Quién te paga por mentir? Mejor dime la verdad Al fin ya sé Que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo voy a hacer ¿Crees? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con él Te deseo que seas feliz fíjate Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Yo sé de un Tonto que te quiere Y que se Y sé bien que los dos entienden Y que los dos se rían de mí Tú crees que yo no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Si a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu requete mugroso amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe ni lo que se queda Piensa que va a ser feliz Y no ser de modo y amigo No sabe que va a sufrir Sobre mi son hoy engaño y cero y pies que ya te das Pues dile ese que hoy te ama Que para amarte nada más que para eso a él Le falta Lo que Dios Lo que Dios tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes Que no pudiste, ni puedes, ni podrás Engañarme